Educa, televisión para aprender Presenta Nací en Imbabura, rodeado del Taita Imbabura y la mamá Kotakachi Sentir su fuerza me ha inspirado para darle otro color a la vida Pintar la espiritualidad de mis raíces es mi alegría Yo soy Yauri Muenala Nací en Imbabura, mi madre es del pueblo quichua en Bayacuna Mi padre es de Peguche Y pues se unieron e hicieron un bonito hogar en donde somos cuatro hermanos Y soy el menor de los cuatro Bueno esta es mi casa, la entrada de mi casa Aquí vivo aquí en Quito por motivos de estudio Tuve que venir a vivir acá, ya vivo algunos años Esta es la entrada, tenemos obras de mi hermano Inti Inti Muenala que es un gran referente para mí en el arte No es como mi maestro Y pues les presento, aquí está mi hermano Salude Curi ¿Qué tal Yauri? ¿Cómo estás? Hola Merce, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Para dónde? Para la Universidad de Ordeo tengo clases, Yauri ¿Ya tienes clases? Sí Ella es mi prima también, bueno los tres vivimos actualmente aquí en Quito Les voy a presentar a mi espacio de experimentación, mi taller de arte Todas las cosas que aquí vemos son los materiales que ocupo diariamente para experimentar y crear las nuevas obras que en este momento estoy haciendo Este es el espacio de creación, el espacio de reflexión, el espacio de experimentación y de juego ¿No? Para de alguna manera después tener algún resultado pues como este Bueno ahorita estoy realizando una obra, una obra conjunta Que es una exposición denominada Sinchi Supaichuro, el espiral de la fuerza espiritual Que fue presentada el año pasado en Francia y actualmente está invitada al Museo del Mundo en Génova Es una exposición que está invitada conjuntamente con mi hermano, los dos somos pintores Este proyecto nace a partir de una marcha en la que participamos muchos compañeros que era por el agua, la vida y la dignidad de los pueblos En la marcha hay un alimento que de pronto cada uno coge lo debido para cada uno Para que se vean